... San Pedro ... Lleve su palma, lleve su palma, lleve su palma ... 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 y la parte debajo del mate está laminado en plan ahora que entramos vamos a ver el detalle que la mesa principal donde toca la misa tanto como el sopa de la tarja está laminado en plan bueno, esta es parte de la explicación nos toca nos toca ¿son dos solamente la parte de la entrada tiene forma de la pila proximal sino también la parte de arriba de la calaza de la virgen y la parte de arriba también amigos me quiero despedir yo estoy aquí con ustedes nada más el tour lo van a terminar el tour con el compañero Alberto y lo van a ustedes a visitar la iglesia de la iglesia